Yo no protesto pormigo porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Potreros con más frijoles es lo que aquí se reclama. Pal pobre una buena cama y un cielo con arreboles. Me amarga la situación, cómo cambiarla pudiera. Pero ordenaré el problema al ritmo de una canción. Me cruzan por la cabeza como palomas los sueños. Mi voluntad jura empeño de arrear con esta pobreza. Válgame Dios como están Todos los pobres cristianos En este mundo inhumano Partidos mitad a mitad Del rico es esta maldad Lo digo muy conmovido Dijo el Señor a María Son para todos las flores Los montes los arreboles Porque el pudiente se olvida Si el sol pudieran guardarlo Lo hicieran de buena gana De noche, tarde y mañana Hicieran acapararlo Por suerte que pa' alcanzarlo Se necesitan cojones De rabia esconden las flores Las meten en calabozos Privando al pobre roposo De sus radiantes colores No puede ni el más clamante Pasar en indiferencia Si brilla nuestra conciencia Amor por lo semejante Amor por lo semejante En este mundo moderno Que sabe el pobre del queso Caldo de papa sin hueso Menos sabe lo que es terno Por casaca, callanta, infierno De lata y ladrillos viejos ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé Pero piense que el burgués Se pita al pobre verdejo No puede ni el más clamante Pasar en indiferencia Si brilla nuestra conciencia Amor por lo semejante Amor por lo semejante Tendrá una feliz mudanza El toro sudo se avanza Solo tanto lo ni el empeño No tengo ningún recelo De verlo vuelto La vuelta que tanto anheló La vuelta que tanto anheló